Vamos ahora a nuestro primer estudio de la mañana Hoy me acompaña mi hija la gran Débora, no tuvo clase hoy Y aquí está conmigo, que bueno que los padres intruyen a sus hijos en el camino de Dios Mi papá me intruyó en el camino de Dios y hoy aquí estamos Ninguno salimos ni locos, ni borrachos, ni drogadictos, ni homosexuales Que Dios nos libre, ¿por qué? Porque nos traían así a el culto para oír la palabra de Dios ¿Está contenta de estar aquí conmigo? Y lo que falta Sí señor Vamos entonces al primer estudio de la palabra de Dios Ubique la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 22 Estaremos estudiando desde el versículo 22 hasta el tren Desde el versículo 35 al 55 Te voy a repetir Lucas capítulo 22 Desde el 50 Lucas 22 del 35 al 55 quise decir Hermano Henry nos da lectura a la palabra de Dios Y a ellos dijo cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado Os faltó algo, ellos dijeron nada Y le dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela Y también la alforja Y el que no tiene espada venda su capa y compre una Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí Aquello que está escrito Y fue contado con los inicuos Porque lo que está escrito de mí Tiene cumplimiento Entonces ellos dijeron Señor aquí hay dos espadas Y él les dijo Basta Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar Les dijo Ora que no entréis en tentación Y él se apartó de ello a distancia Como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oró Diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Y se le apareció un ángel del cielo Para fortalecerle Oremos Padre nuestro que estás en los cielos Te alabamos Te bendecimos Glorificamos tu nombre La experiencia Vivir en carne propia Por el Salvador En el monte de los olivos Con los discípulos En la oración intensa Delante de ti El ángel le fortalecía Oh Dios En esta mañana Tu Espíritu Santo Hable a nuestras vidas Toma los labios De mi hermano Puerta Para la palabra de sabiduría De ciencia A los que le presiden Los que van a hablar Prepara los corazones De los televidentes Radio oyentes Declaramos un matutino especial Lleno de tu gloria Oh Padre eterno Te lo rogamos En el nombre del único Salvador de la humanidad Jesucristo que es mi Salvador Y nosotros tu pueblo Decimos Amén Toda la gloria sea para el Señor Hay una gran diferencia Predicar A una campaña Donde están los amigos Oyendo A una escuela dominical Donde estamos hablándole A nuestros hermanos Hay una gran diferencia Hablar a nuestros hermanos En la congregación A reunir un poco De pastores Evangelistas Ministros de Dios Para compartirles Las cosas profundas Que el Señor Nos ha enseñado Que nos ha revelado Aquí está Jesucristo Hablándole A sus apóstoles Los que él tenía cerca Para enviarlos A predicar De dos En dos Oiga Jesucristo Le está hablando A los hombres Encargados De evangelizar Al mundo Jesucristo Sabía que él Tenía que irse A la patria celestial Pero esto No podía quedar Solo Quedaría En manos De la generación De relevo En manos De sus apóstoles Hoy El Señor Les está hablando Acerca de la bolsa Acerca de la alforja Y acerca de la espada Oiga La bolsa La alforja Y la espada Las cosas Que nos rodean Las cosas Que para algunas personas Son indispensables Jesús le está dando Instrucciones A sus allegados De cuál De cuál Debía ser Su actitud Frente A la bolsa La bolsa Es donde va La plata La alforja Es la maleta El bojote Donde se mete La ropita La chancleta Los zapatitos De repuesto La toalla El cepillo De diente La maquinita De afeitar Para no andar Descuidado Eso es La alforja Y la espada Ustedes saben Para nosotros La espada Es la palabra De Dios Que no deben Faltarnos Nunca Por donde andamos Nunca debe andar Un pastor Sin la Biblia Nunca debe andar Un evangelista Sin la Biblia Jesús Le está dando Instrucciones A sus Allegados O sea que Esto es para nosotros Hoy porque nosotros Somos allegados De Jesucristo La Biblia dice Que muchos Son los llamados Pero pocos Los escogidos Hoy nosotros Somos los escogidos De Jesucristo Para estar aquí En el matutino Amén Para ver hoy El desplome El derrumbe De Tello Porque hoy Le toca a Tello Ay Tello Y Tello Vino calladito Parece que está Complejadito Como que Van a espaturrar Que dijo Jesucristo Mis amados Hermanos Acerca de la Bolsa Acerca De la Alforja Y acerca De la espada Tenemos nuestra Biblia abierta En el Evangelio Según San Lucas Capítulo 22 Y en el Versículo 35 Digan conmigo Y a ellos Dijo Y a ellos Dijo Como le dijo El Señor A sus allegados Cuando os Tendí sin bolsa Sin alforja Y sin calzado Os faltó algo Ellos dijeron Nada Nada Jesús Les está Recordando Acerca de la Provisión Divina El Señor Le dice Cuando los mandé A ustedes Sin bolsa No llevaban Dinero No llevaban Un cheque No llevaban Una carta Una tarjeta De crédito Cuando los mandé A ustedes Con las manos Vacías No les di Nada 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 Cuando los envié Sin dinero Sin bolsa Cuando los envié A ustedes Sin la Alforja Les dijo No se vayan A estar llevando Por ahí Dos mudas De ropa Váyanse en pelo Así como están Váyanse ustedes Váyanse a predicar Así como están Vayan a llevar El mensaje Se van Sin dinero Se van Sin ropita De repuesto Y Sin calzado No quiere decir Que iban a botar Las sandalias No Eso significa Que no se llevaran Nada de repuesto Váyanse así Como están Hermano Ellos salieron A predicar Y la verdad Es que regresaron Contentos Le decían Al señor Ay señor Hasta los demonios Se nos sujetaron En tu nombre No llevábamos Bolsa No llevábamos Dinero No llevábamos Una maleta De ropa Tampoco Llevábamos Zapatos De repuesto Íbamos con Las sandalias Viejas Señor Nos fue muy bien Los demonios Quedaron avergonzados Amén Aplastamos Al diablo A debajo De nuestros pies Jesús Le está recordando Esa experiencia Gloriosa Jesús le dice Cuando Os envié Sin bolsa Sin alforja Y sin calzado Os faltó Algo Nada Nada Y ellos dijeron Como dijeron ellos Nada 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 Señor No nos faltó nada La gente Nos dieron calzado Nos dieron Copa Nos dieron comida Nos dieron de todo Amén Orábamos por los enfermos Se sanaron Los locos Salieron Los demonios No nos faltó Nada Gloriosa 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 Dios Me está hablando Hoy Dios me está diciendo Hermano Puerta Señor No necesitas Estar mandando A buscar Trajes A Londres Ropas A Miami No necesitas Estar Buscando Un sastre Que sea Profesional De los que le Cocen A los presidentes No necesitas Eso Hermano Puerta Los demonios No se salen Con los trapos Lujosos Los demonios Salen Con el poder Del Espíritu De Dios Gloriosa 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 Cuando Los envié Así como El llanero Sobre el caballo En pelo Sin silla Sin estribos Sin frenos Agarra el caballo Por las orejas Y los jala Para acá Y los jala Para allá Les faltó Algo a ustedes Cuando yo Los mandé Con las manos Vacías Nada Señor Nada No nos faltó Nada A lo mejor Dios le está Hablando A ustedes Conocí el Testimonio De un Gran Evangelista Cuando vino Aquí Mis amados Hermanos Él contó Su testimonio Este hombre Había recorrido 51 países Predicando El evangelio Domingo Pilarte Que Dios Lo bendiga Donde se encuentra Un gran Siervo De Dios De República Dominicana Y el dijo Hermanos Yo sé Que aquí hay Gente que tienen Llamamiento De Dios Para predicar Su palabra No vayan a hacer Lo que yo hice Mi madre Me dedicó A Dios Y siempre Me decía Hijo Cuando te vas A lanzar A predicar El evangelio Y yo le decía Mamá Yo no quiero Andar pidiendo Yo tengo Un baúl Cuando yo llene Ese baúl De ropa Y que sea Ropa buena Mamá Cuando yo Tenga una cuenta En el banco Que tenga Bastante dinero Me voy A predicar Hijo Tú eres Mi primogénito Yo te dediqué Al Señor Tú tienes Que salir A servirle A Dios Mamá Yo le voy A obedecer Pero cuando tenga Bastante ropa Y bastante dinero Esa es Mi decisión Mamá Usted tiene Que respetar Mi decisión Pasaban los años Hijo Cuando vas A salir Dios te necesita Hijo Mamá Todavía no he llenado El baúl De ropa Y la plata Que tengo En el banco Es muy poquita Mamá Cuando yo tenga Hermano Salió a pescar Con su hermano Con su hermano Y un amigo Y los agarró Eso se llama Tromba Marina Un remolino De eso Que abre un hueco En el mar Lo agarró Una tromba Marina Y se ahogó Y se ahogó Su hermano Se ahogó El amigo Y él Abajo En el fondo Aquello daba vuelta Como una caraota Dentro de una licuadora Y él veía Y él veía las nubes Y el sol Que daban vuelta Y allí Clamó a Dios Dios mío Sácame de aquí Me voy a predicar Tu palabra Sin baúl Sin ropa Sin dinero Con tu ayuda Señor Saldré a predicar Hermano Perdió el conocimiento Y cuando volvió En sí Estaba ya en la playa Y lo tenían Unos amigos Apretándole la barriga Para ver si botaba Agua de la barriga No tenía agua En la barriga No tenía agua En los pulmones Pero tenía la decisión De no seguir jugando Con Dios Salió a predicar Sin una chequera Sin un baúl Lleno de ropa Él dijo Este es mi país Número 51 Y nada me ha faltado Y él Versículo 33 Día conmigo Y les dijo Y les dijo Pues ahora Pues ahora Ahora que El que tiene bolsa Tómela Y el que Y también El que tiene alforja Tómela Y el que No tiene espada Venda su capa Y compre una Venda su capa Y compre una Si usted no tenía biblia Mire Venda la burra Venda cualquier cosa Pero compre su biblia Pero compre su biblia Usted no puede andar Sin biblia El señor Le dijo Cuando los mandé A ustedes Sin bolsa Sin alforja No le faltó nada Pues ahora Ahora el que Tiene su bolsita Por ahí Agárrela Y váyase Porque ya no van A regresar Ahora Agarran lo que Tienen Y salgan Sin retorno Acuérdense De la mujer De los Hermano Cuando nosotros Salimos al campo Misionero No podemos estar Mirando hacia atrás Que si se enfermó El amigo Que si se enfermó El tío Mire Si se enfermó Vamos a orar por él Para que lo sane Pero no podemos Cortar una Una misión divina Por ir a atender A las cosas Materiales Mire que la casa Cogió candela Bueno apáguenla Yo sigo Adelante Porque el señor Me mandó Fue a predicar Mire Manopuerta Que Que Le cayó gusano Al maíz Que se lo coma Yo no necesito De maíz Para predicar La palabra de Dios Hermano Que se robaron La bicicleta Que se robaron El carro Que lo disfruten Pero no podemos Mirar Hacia atrás Jesucristo Les dijo Lo mandé Con las manos vacías No me le faltó nada Ahora que tienen Bueno Llévense lo que tienen Repártanlo Por el camino Para que vayan Más liviano Y para que puedan Ustedes llegar Hasta El fin Del mundo Porque Nuestra meta No es el pueblo Donde vivimos Nuestra meta No es el estado El departamento Donde usted Habita La meta De nosotros No es El país Donde usted Nació La meta De nosotros Es hasta El fin Del mundo Nosotros Tenemos que pensar En una visión Panorámica Universal Cuando usted Está predicando Hágase de cuenta Que le está predicando A toda la tierra Gracias a Dios A través de estas radios De estas televisoras A través del internet Bendito Le estamos predicando A los cinco continentes Diga conmigo El último versículo Mío Diga Porque os digo Porque os digo Que es necesario Que es necesario Que se cumpla Todavía En mí Que se cumpla Todavía En mí Aquello Que está Escrito Aquello Que está Escrito Y fue Contado Con los iniquos Y fue Contado Con los iniquos Porque Lo que está Escrito De mí Porque lo que está Escrito De mí Tiene cumplimiento Tiene cumplimiento Todavía Es necesario Que se cumpla En mí Aquello Que está Escrito Que yo Seré Contado Entre los Malhechores A mí Me van a Crucificar En medio De dos Malandros Yo voy A morir En medio De dos Ladrones Es necesario Que lo que está Escrito Acerca De mí Se cumpla Acuérdense Lo que les he Dicho Que el cielo Y la tierra Pasarán Pero Mis Palabras No Pasarán Está Escrito Que seré Coronado Con espina Que me van A escupir El rostro Que me van A desfigurar La cara A puñetazo Que me van A dar A beber Vinagre Con miel Amarga Está Escrito Que me van A traspasar El costado Está Escrito Que yo Daré Mi sangre Por los Pecados Del mundo Todo eso Que está Escrito Acerca Del mesías Se va A cumplir En mí Dentro De poco Ya se está Acercando El momento En que yo He de ser Sacrificado Pero Ustedes Si tienen Su bolsita Por ahí Agárrenla Si tienen Su ropita Agárrenla Salgan Si no Tienen Espada Hagan Lo posible Por comprar Su espada La espada De nosotros Nuestro armamento No es una pistola No es una Una morocha No es un cañón Nuestro armamento No es una granada No es un tanque De guerra No es un misil No es un cañón Con la boca Nuestro armamento Se llama La espada Del Espíritu Que es La palabra De Dios Que no le falte La Biblia Si es posible Tenga dos Tres Biblias Para que cuando Vengan los amigos Usted le ponga Una Biblia En la mano No me salga Para ninguna parte Sin la Sagrada Escritura Para donde quiera Que usted vaya Usted tiene que cargar La Biblia Para que el diablo Respete Para que sepa Que ahí está Un hijo de Dios Y que cuando usted Habla Usted habla Conforme A la Sagrada Escritura Ponga A su amigo A su familiar Al mundano Al vecino Al maestro Al compañero Al compañero De trabajo Póngalo A leer En la Sagrada Escritura Hasta los tuétanos Hasta los tuétanos Diciérne los pensamientos Amén 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 Dígalo conmigo La palabra de Dios La palabra de Dios Es viva y eficaz Es viva y eficaz Y más penetrante Y más penetrante Que toda espada De dos filos Y alcanza a partir El alma Alcanza a partir Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón No salga nunca sin la espada del Espíritu Y no solamente debe cargarla en la mano Sino que debe cargarla también en la mente En la boca, en su alma Viva la palabra de Dios Y por donde quiera que usted vaya Se le abrirán las puertas Porque Dios honra a los que le honran Que Dios le bendiga La orden ha sido dada El Señor dio la orden Busque el que no tenía, ahora lleve Bolsa, tómela Alforja, tómela Y venda su capa Y cómprese la espada El versículo 38 dice Entonces ellos dijeron ¿Quiénes son ellos? Los discípulos le dijeron Señor Que bueno los discípulos ya comenzaron Y aprendieron ese tiempo A llamarlo Señor Porque aquel tiempo no se llamaba Cualquier Juan Bimba Señor Ellos entendieron como lo dijo Pedro Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El Salvador del mundo Le dijeron Señor Aquí hay dos espadas Y él les dijo Basta Ya la orden ha sido dada Ya ustedes comienzan Captaron la idea Ustedes no pueden salir sin espada Nuestro hermano Pastor nos enseña La espada pues como Es la palabra de Dios La palabra la debemos de cargar Y si tenemos dos La Biblia dice que son dos mejor que uno Bendito sea el Señor Porque mientras usted lee aquí Le pone al otro Para que el otro lea lo mismo Que usted está leyendo Los discípulos le dijeron Señor tenemos dos Ellos eran once Faltaban nueve Pero ya comenzamos Lo importante hermano Es que cuando se dan las órdenes Hay que comenzar a obedecer Cuando Dios habla Hay que comenzar a entender Lo que el Señor habla La espada que el Señor estaba hablando No era porque lo iban a entregar Y se iba a formar una revolución Todos hagan con la espada desenvainada Para que me defiendan No era un instrumento muy usado En aquel tiempo De tal manera que usted no se confunda Jesucristo nos enseñó a nosotros A amar a nuestros enemigos Quien te pida para que te lleves una milla Anda con el dos El que te dé por una mejilla Colócale también la otra Nosotros hoy en día Entendemos entonces que no podemos salir Sin la palabra del Señor Luego dice el versículo 39 Luego que dio instrucciones detalladas A los discípulos Comenzó el avivamiento Dice y saliendo Cuando ya estaban Se fue Y oiga bien la palabra Como solía Al monte de los olivos Algo natural en él Era una costumbre Algo que hacía continuamente Dice pero que era lo que hacía el Señor Dice como solía Al monte de los olivos Que hacía el Señor En el monte de los olivos Allí oraba Hace unos dos o tres días Aprendimos lo que hacía el Señor En la mañana Predicaba En la noche Oraba Se iba al monte de los olivos Él sabía el poder que hay En la comunicación Cuando uno se comunica con Dios Uno nunca va a estar fuera de cobertura Siempre hay una señal satelital Igual cuando nosotros tengamos Nuestro satélite Usted no va a tener Ninguna parte de problema En cualquier ciudad Usted va a prender su televisor Y usted sabe que tenemos Una señal satelital Para ver los matutinos Pero también Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús Iba al monte de los olivos A orar Cobertura total Nosotros no tenemos problemas Quizás las líneas telefónicas Se le fue la llamada Llamada ocupada Llamada perdida Aquí no cae la señal Pero la comunión con Dios No se pierde Porque lo único Que hay que anotar Son dos nombres Dos numeritos nada más El cero Cero Esa cero cero Significa Las rodillitas Por favor Doble las rodillitas Levante La antena Y se está comunicando Aleluya Gloria a Dios El trabajo en el Señor No es en vano La Biblia dice Que la luz de los justos Es como la luz de la aurora Que va de aumento En aumento Aquí dice El versículo 39 Que Jesús Como solía Era una costumbre Algo Comunicándose con el Señor Y dice Y sus discípulos También Le siguieron Aleluya Que bueno Que ahora los discípulos También van Ponde está el Señor Siempre iba el Señor Allí a solas Con el Señor Ahora los discípulos Por lo menos Iban atrás de él El Señor va para el monte Para allá va Porque las cosas Que nos dijo Es tremenda Nos dijo Que agarráramos la bolsa Que agarráramos la espada Que agarráramos la alforja Entonces significa Que yo tengo que cargar La bolsa Tengo Porque ya la otra La cargaba Judas Ahora cada uno De nosotros Tiene su propia bolsa Ahora cada uno Tiene su propia alforja Ahora tenemos que buscar Pero no podemos Separarnos del Señor Porque las cosas No es tan fácil Y vamos Detrás de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Le siguieron Aquellos discípulos Que está haciendo usted En el día de hoy A donde cree usted Que está el avivamiento En Venezuela Donde está moviendo Dios Ese río de agua viva No es allí en la esquina Es en Guanare Capital del estado Portuguesa Dios está levantando Un avivamiento El bendito Si el Señor Oiga Si esto Si esto No es avivamiento Mis amados hermanos Que es No tenemos que ir A Caracas Para buscar allá Apoyo De Caracas Nombran comisiones Para estar reunidos Con los pastores De Guanare Viene el viceministro Viene la ministra Vienen a hablar Con nosotros Porque ellos quieren Aleluya Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sabe que aquí En Guanare Hay unos seguidores Del Señor Ya no hayan Que hacer Han proclamado Lo que se llama El desarme Todo el mundo A desarmarse Y ellos lo han intentado Todo Han buscado Revolve Han buscado Patrulla Han buscado Motos Psicólogos De toda la manera Y no lo han conseguido Y ellos dicen Bueno los únicos Que están haciendo Un trabajo sensacional En Venezuela Algo diferente Ese grupo de personas Son los de la luz Del mundo Los hijos de Dios Que siguen a Jesucristo Vamos para allá Para que ellos nos ayuden En esta visión Y estamos viendo Como ahora La tranquilidad Y la paz Está viniendo A nuestro país Venezuela Porque miraron A Jesús El príncipe de paz El que dijo Mis pasos Dijo Mis pasos Doy No se las doy Como el mundo La va Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ellos le siguieron Que está haciendo usted Acostado en esa maca Que hace usted Allí Mirando El televisor Comiendo Usted es un pastor Usted es un ministro Si usted no le toca Hoy No importa Véngase Que la parranda Está buena Ayer tuvo un culto Maravilloso Estos matutinos Estos traen avivamiento Cuando uno va Por esas ciudades La gente se vuelve loca La gente Cuando mi hermano No estaba aquí Ay Decía la gente Hoy como hace falta Ese grito Porque es que hasta El diablo se asusta Cuando se oye el grito La gente en todas Partes de Venezuela Mi hermano Tenemos millones De personas Que todos los días Ingresan a internet Porque saben que aquí Solamente Estamos siguiendo Al señor La prostituta El borracho El brujo El sacerdote El cura del pueblo Dice Yo voy a ver Los matutinos Conocele mano puerta Están siguiendo Al señor También le siguieron Dice aquí Dice el versículo 40 Cuando llegó A aquel lugar Les dijo Como le dijo Mi señor Le dijo Ora Para que no entréis En tentación Oiga lo que dice El señor De letrelo Poco a poco Como la buena comida Ora Para que no entréis O sea que usted No debe entrar Y para que usted No entre en tentación Ya el señor Le está diciendo Cuál es la solución Le está diciendo Ora Si ustedes oran No van a entrar En tentación Ora Para que no Entréis En tentación Porque entrar Es caer Ya estar Ingresando En un recinto Que usted No debe hacer En la policía Pues uno aprende Muchas cosas Y es lo que se llama El sistema De prevención Hay gente Que quiere entrar En oración Cuando ya la tentación La tiene encima Cuando ya los problemas Los tiene encima Cuando ya las dificultades La tiene encima Jesús no estaba orando Porque iba al Calvario Jesús lo hacía Constantemente Y él sabía Que una arma Poderosa Para el creyente Dándonos ejemplo Es la oración Se escriben Muchos libros De oración Se habla Mucho De oración Pero son pocos Las personas Que verdaderamente Oran Verdaderamente Las personas Que claman Al Señor Dios quiere Que en esta mañana Aprendamos Lo que significa Ser valiente Cuando usted ora Usted no entra En la tentación Dice No entréis En la tentación Y si le viene La tentación Usted tiene fuerza Usted tiene fuerza Se ha preparado Espiritualmente Para cuando la tentación Venga Usted reprenderla Y decirle al diablo Apártate de mi Satanás Porque escrito está Al Señor Tu Dios Adorará Y a él Solo servirá Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dígalo conmigo Con ayuno Y oración Con ayuno Y oración No hay problema Sin solución No hay problema Sin solución Con oración Y ayuno Con oración Y ayuno No hay problema Ninguno No hay problema Ninguno Refuerte la oración Refuércela Amén Con el ayuno Si usted ha orado Y orado Y no ve el resultado Métale ayuno Y hermano Pero ya hay Ayuno de los tres días Usted me dijo Tres días Bueno Métale vigilia Métale vigilia Métase tres noches De vigilia Hasta donde aguante Persista Le digo esto Una noche de vigilia Vale por tres días De ayuno Una noche de vigilia Eso lo quema Uno por dentro Cuando usted sienta Que se está poniendo Iracundo Que usted le responde Mal a su marido Que usted le responde Mal a su mujer Cuando usted sienta Que se le está metiendo El diablo por dentro Métase en ayuno Y oración Ayune tres días No hay forma más fácil De doblegar la carne El ayuno Y la oración El ayuno Y la oración Los discípulos oraron No pasó nada Y ellos le dijeron Al señor Señor Pero ¿Y qué pasó? No pudimos No pudimos echar fuera Ese demonio En un muchachito Tan chiquito Le sacudimos la cabeza Gritamos Chapateamos Contra el suelo Y no pasó nada ¿En qué fallamos? Y el señor Le dice Ustedes tienen la barriga llena Ustedes andan Come que come Que come que come Y no quieren ayunar Diga conmigo Este género Este género Con nada puede salir Nada puede salir Dígalo conmigo Con nada puede salir Con nada puede salir Sino con oración Sino con oración Y ayuno Y ayuno Con oración Con oración Y ayuno Y ayuno Se habla mucho de prosperidad Pero no se habla del ayuno ¿Y sabe por qué no se habla de ayuno? Porque la gente no ayuna Y como no ayunan No tienen moral Como hablar acerca del ayuno Pero el señor nos ha mandado a nosotros Que nosotros Cuando el esposo sea quitado Entonces ayunarán Como ya el señor se fue Que nos toca orar a nosotros Que nos toca orar a nosotros Ayunar Ok vamos a continuar Con esta maravillosa enseñanza Jesús ora en Gexemaní Versículo 44 dice Y estando en agonía Y estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra El señor El señor Nos dio ejemplo En todo Acá Está orando En el Gexemaní Él está orando Porque se va a enfrentar A uno De los momentos Más difíciles En su vida Y es que Debía morir Y muerte De cruz Ahora Acá vemos algo Muy importante Dice Que Jesucristo Estaba orando Estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caía Hasta la tierra Acá quiero enseñar algo Que hacemos O que hace usted Cuando está En agonía Agonía Puede ser un momento Difícil La enfermedad Puede ser Una prueba Puede ser Cualquier adversidad Que enfrentes En la vida No estamos Excepto De pasar Por momentos Difícil Nosotros Pasamos Por momentos Duros En la vida Momento Que nos llena A nosotros De agonía De desesperación Ahora Que debemos Hacer nosotros Jesucristo Nos dejó El ejemplo Dice Que Jesús Oraba Más Intensamente Doblegaba Más La oración Cuando sentía En su cuerpo La agonía Entonces Oraba Más Intensamente Yo quiero Que tome Nota De esta Palabra Más Intensamente Quizás Hoy usted Está pasando Por una Agonía Ya lo Explicaba El pastor Juan Van De repente Ese esposo Que llega Drogado A su casa Y eso Le produce A usted Una agonía Una Desesperación Y muchos Octan Por salir Corriendo Abandonar Sus hijos Pero hoy El Señor Te ha dado Una clave Importante Y es que Debes Orar Más Intensamente El Señor Jesucristo En el momento Del Agonía Dice Estando En agonía Oraba Más Intensamente Y era Su sudor Como grandes Gotas De sangre Que caían Hasta La tierra El Señor Oraba Más Intensamente Ahora Que hace Usted Cuando pasa Por ese Momento De agonía Es usted Un cobarde Que abandona La oración Que abandona La iglesia Que fácil Que fácil Es cantar Cuando todo Está bien Que fácil Es orar Cuando la dispensa De su casa Cuando todo Está bien Todo está Color de rosa Pero que difícil Es orar Cuando estamos Pasando Por un momento Difícil Cuando estamos Pasando Por la agonía Y a veces El Señor A veces El Señor Tiene que tomar La atribución De hacerte Pasar Por ese Momento De agonía Para que tú Ores más Intensamente Quizás hoy Porque tienes Abundancia Porque tienes En tu casa Todo está bien Todo está Color de rosa Quizás Has abandonado La oración Quizás No le está Dando el tiempo Correspondiente A la oración Y el Señor Tiene Que sacudir Tu barca Para que tú Te acuerdes Que debes Orar Más Intensamente Que debes Tomar El tiempo Necesario A la oración Lo que hoy Quizás Estás pasando Esa agonía Es para que Vaya Al rincón De oración Es para que Te acuerdes Que en el cielo Hay un creador Que en el cielo Hay un socorro Que en el cielo Hay un ayudador Glorio 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 A Dios Glorio A Dios Glorio Jesucristo Estaba siendo Sacudido Por la agonía Y el sabía Cuál era el camino Se fue Como un tirón De piedra Y dice Que oraba Más Intensamente Mientras Los problemas Se apresuren Mientras Los problemas Te agobian Entonces Ora Más Intensamente Métele Más A la oración Métele Al ayuno Para que Se rompan Las cadenas Para que Se rompan Los yugos Para que Se rompan Las ataduras Versículo 45 Dice Cuando Se levantó Terminando De orar El Señor Intensamente Dice Cuando se levantó De la oración Vino a su discípulo Los halló Durmiendo A causa De la Tristeza Wow Que gran enseñanza Nos está dejando El Señor Acá Dice que Se levanta De la oración Y aquello Que eran Sus discípulos Sus allegados Cuando el se acerca A ellos Contando de que Ellos también Le estaban Respaldando En oración Les haya Durmiendo Que triste Cuando el Señor Se acerca A nosotros Para ver Que estamos Haciendo Y nos Encuentra Durmiendo Nos encuentra Echando Pereza Nos encuentra Haciendo Lo que no Tenemos que Hacer Ahora que hay Una enseñanza Muy especial Quizás hoy Usted está Pasando por Este momento El flagelo De la tristeza Lo que Causa La tristeza En nuestras Vidas Número Uno El desánimo Nos da Sueño Cuántos De nosotros Hemos pasado Por momentos De tristeza Y el diablo Te dice Acuéstate A dormir Para que Se te Acabe El estrés Acuéstate Un rato No vayas A orar Acuéstate Descansa Estás muy Cansado Hay mucha Tristeza En tu corazón Hay mucha Tristeza Hay muchos Problemas Tú necesitas Un año Sabático Tú necesitas Un año De reposo Pues no Esa no es La solución Quizás hoy Estás pasando Por esa tristeza Porque tu padre Y tu madre Te ha abandonado Pues yo te invito A orar Yo te invito Que vayas A la oración Santiago dijo Está alguno Afligido Haga oración Está alguno Pasando por la tristeza Bueno métase En oración Para que se aparte De la tristeza Y vuelva El gozo De la salvación Vuelva a florecer Ese ánimo pronto Para seguir Trabajando Dentro De la obra De el Señor La tristeza Produce sueño Produce cansancio Produce desánimo Y acá claramente Dice que el Señor Jesucristo Cuando se levantó De la oración Dice Dice que se levantó De la oración Y vino a su discípulo Y lo halló Durmiendo A causa De la tristeza Quizás hoy Usted está acostado Ahí en su casa Triste Porque está pasando Por un momento difícil Y yo puedo decirle Es verdad Cuando pasamos Por un momento difícil Nos da sueño Y queremos Olvidarnos de todo Queremos quedarnos Acostados en la cama Pero yo le invito Y de parte del Señor Le digo sacúdase Y vengase a los matutinos Sacúdase Y métase a orar Sacúdase Y métase en ayuno De oración Porque grandes cosas Tiene el Señor En tu vida Para hacer contigo Y con tu familia Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Mándale David Aleluya Y dice El versículo 46 Y les digo ¿Por qué dormís? Levantaos y orar Para que no entréis En tentación Quiero hacer un poco Referencia Al título De este párrafo Donde dice Jesús ora En Getsemaní Getsemaní Era el lugar De oración Donde el Señor Jesucristo Siempre oraba Entonces Hoy quiero hacer Referencia En Getsemaní Representa También Los matutinos Getsemaní Representa Tu iglesia Donde también Tú busques El lugar De oración Getsemaní Tú tienes que tener Tu Getsemaní En tu casa Tu lugar De oración Tu cuero viejo Como dice Nuestro hermano Amén Y dice El Señor Jesucristo Y les dijo ¿Por qué dormís? ¿Por qué dormís? Ya no es tiempo Para estar durmiendo Porque Satanás El diablo Anda como adversario Buscando ¿A quién De orar? Simón Bolívar Dijo Un pensamiento Dijo Un hombre Sin estudio Es un ser Incompleto Yo puedo decir Un cristiano Sin oración Sin ayuno Es un cristiano Incompleto Tiene que buscar La oración Tiene que buscar El ayuno La Biblia dice Que sin oración Y el ayuno Como dice Nuestro hermano Puerta No hay problema Sin solución Amén Entonces El Señor Jesucristo Nos manda A levantarnos Y dice Orar para que no Entren en tentación ¿Por qué oramos? Porque hay mucha gente Que cae en la tentación Cae en el pecado Cae en la desgracia Por falta de oración Hebreos capítulo 12 Versículo 12 Dice Por tanto Levanta las manos santas Y las rodillas paralizadas No hay tiempo Para estar paralizado Allí Estancado Levántate Tú que duermes Y te alumbrará El Señor Jesucristo Aleluya Y dice Uno de los proveedores Dice Perezoso ¿Hasta cuándo Has de dormir? Hay gente que duerme Quizás acostado En la cama Bachaco Como hasta Durmiendo Arriba de la cama Párate Y busca Tu cuero Y ora En el Señor Está viendo Que tú lo que haces En secreto Dios lo recompensa Al público Nosotros hacemos Realmente No para managloriarnos Sino para exaltar El nombre del Señor Y para que venga La solución A nuestros problemas Es buscar la oración Hacemos Los matutinos En la iglesia A partir de las 5 De la mañana Está la iglesia Abierta Haciendo los matutinos Los únicos días Que no hacemos Porque venimos Los jueves A este lugar Pero es menester De levantarse Y orar Al Señor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Tom vale leve Arresto de Jesús Mientras él aún hablaba Se presentó una turba Y el que se llamaba Judas Uno de los doce Iba al frente de ellos Y se acercó Hasta Jesús Para besarle Entonces Jesús le dijo Judas Con un beso Entregas Al hijo Del hombre Una de las cosas Que ya nosotros Traemos acá Y nos la ha enseñado Dios a través De los hermanos Que nos están Antecediendo Y es que El cumplimiento De todo Lo que está escrito En las escrituras Respecto a Jesucristo Se tenía que cumplir Y aquí ya lo estamos Viendo Que tenía que ser Entregado Que tenía que ser Golpeado Que tenía que pagar El precio En sacrificio Para darte Vida A ti Como dice la escritura Que siendo rico Se hizo pobre Para enriquecernos A nosotros Sin importarnos Nuestra condición Si era brujo Si era homosexual Si era prostituta Si era una idólatra Si era una persona Fuera del alcance De los hombres Para alcanzar La salvación Con el sacrificio De Cristo Fuimos alcanzados Los inalcanzados Y a Dios Y a la gloria Bendito es el nombre Del Señor Y aquí encontramos Bien claro Dice que Mientras Él aún Hablaba Quien era el que Estaba hablando Jesucristo Y que era lo que Estaba hablando El versículo Que leyó O que disertare Nuestro hermano David Dice que Le estaba hablando Que porque estaban Durmiendo tanto Y es lo que aquí Está sucediendo Mientras Jesucristo Le está diciendo Mire dejen de dormir No le dije que orara Y cada vez que vengo Lo encuentro Durmiendo Entonces Que es lo que Está pasando Porque ustedes No me atienden Que peligro Cuando Jesucristo Nos habla Y nosotros No le estamos Atendiendo Hoy Jesucristo Te está hablando A ti a través De la radio Te está hablando A través de la televisora Sin importar Distancia Porque a través De la internet A través De ese portal Tan grande A través De este sacrificio Este beneficio De estos medios Dios está llegando Hoy a Japón Está llegando Hoy a países Que quizás Ni se pensaban Que iba a llegar A la palabra Se presentó Cuando anduve con ustedes Noche se están Noche se están Noche se están Noche tomando Dice Pero es que Dios No estoy paralítico No estás paralítico De los pies Pero estás paralítico Del alma Y aquí va el poder Dios te dice Conviértete Y tu alma Será salva Bendita sea La gloria De Dios Y el que se llamaba Y el que se llamaba El ayuno Y cuando se descuida El ayuno Y se descuida La oración Entonces se descuida Todo Y al descuidarse Todo Entonces uno hace Lo que no quiere hacer Un bueno Que se echó a perder Y porque se echó a perder Porque se descuidó No te eches a perder Tú No te descuides Porque el día Que tú abandones Al Señor Tu vida Será una desgracia Hoy Dios Te está hablando Bendito sea el nombre Del Señor Y para concluir Ya Para concluir Ya en el nombre Del Señor Jesucristo Le dijo bien Claro la palabra Porque la tenemos Acá en el nombre Del Señor Entonces Jesús Le dijo Judas Con un beso Entrega al hijo Del hombre Era que Una actitud Hipócrita Vamos a dejar De ser hipócritas Vamos a ser sinceros Y vamos a buscar Del Señor Que Dios me le bendiga Y que el Señor Me le guarde Amén Dios nos continúe Bendiciendo Me corresponde El versículo 49 Y el versículo 50 Y dice así Viendo los que estaban Con él Lo que había De acontecer Le dijeron Señor Heriremos A espada Y uno de ellos Hirió A un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Miren Hay algo Muy importante Que nosotros Tenemos que Aprender Cuando nosotros Estamos pasando Por dificultades Cuando estamos Pasando por problemas Cuando nosotros Tenemos un problema Tenemos un problema Con algún vecino O con cualquier persona Nosotros No nos podemos Deir A las primeras Aquí vemos que Los discípulos Habían visto Que venían Turbas Con palos Con espada Y ellos sabían Que Como dijo Nuestro hermano Levi Ellos sabían Que ellos No iban a darle Un abrazo Al maestro Ni a felicitarlo Por los milagros Ellos sabían Que esos palos Eran para ellos Ellos sabían Que esas espadas Eran para ellos Y ellos Entraron en pánico A veces Mis amados hermanos Nosotros entramos En pánico Cuando tenemos Un problema Y entonces Llegaron los discípulos Y le hicieron Una pregunta Al maestro Le dijeron Al maestro Señor Heriremos A espada Le preguntaron Le hicieron Una pregunta Al maestro Pero hay algo Que me llama La atención Aquí Es que ellos No esperaron La respuesta De Dios Cuantas veces Nosotros Le hemos Orado a Dios Y le estamos Pidiendo algo A Dios Y nosotros Nos apresuramos Como se apresuró Saúl Para ofrecer El sacrificio No esperó En la respuesta De Dios El hermano Juan El habló Acerca de la viuda Que llegaba Delante del juez Injusto Esta mujer Fue perseverante Y esperó Que se le hiciera Justicia La mujer Cananea Cuando se presentó Delante de Jesucristo A pesar de que La rechazaron A pesar de que Los discípulos Se opusieron En contra de ella A pesar de que Jesús cayó Ella esperó Ella esperó En el milagro Los discípulos Aquí No esperaron La respuesta De Jesús Ellos le preguntaron A Jesús Maestro Heriremos A espada Maestro Que hacemos Hay personas Que no esperan La respuesta De Dios Hubo en cierta Oportunidad Una persona Que tenía Un enemigo Y estaba Pidiéndole A Dios Diciéndole Señor Que hago Señor Hago esto Hago el otro Entonces el Señor No le respondía Y el dijo Bueno Señor Ya que tú no actúas Voy a actuar yo No Nosotros tenemos Que esperar En Dios Nosotros tenemos Que esperar En esa petición Que nosotros Le estamos haciendo A Dios No podemos Deirnos A la primera Aquí Se levantó Uno En este Lucas No dice Quién fue Pero tampoco Mateo Ni tampoco Marco Pero Juan Dice que fue Pedro Pedro se fue A las primeras Y dice que Y uno de ellos No dice el nombre Pero por Juan Nos dice que fue Pedro Dice que hirió A un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja Amados hermanos No es con espada No es con ejército Es con el santo Espíritu de Dios Que se resuelven Los problemas Es en oración Es orando Hermanos amados A Pedro Se le olvidó La lección Que le dio Jesús Cuando reprendió A Jacobo Y a Juan Cuando Jesús Iba para Jerusalén Para que le hicieran Preparativo Que llegó Jacobo y Juan A una aldea De los samaritanos Entonces los samaritanos Lo rechazaron Y entonces Se presentó Jacobo y Juan Delante del Señor Y le dijo Señor ¿Quieres que oremos Como oró Elías Para que descienda Fuego del cielo Y los consuma? Jesucristo le dijo Ustedes no saben De qué espíritu yo soy Porque yo no he venido A perder las almas Sino a salvarlas Por eso es que Tenemos que tener En cuenta Aleluya Que tenemos que darle La oportunidad A Dios Para que Él actúe Y no actuemos Nosotros Con nuestras propias fuerzas Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Amén Adelante José Gloria a Dios Ok dice la escritura En el versículo Número 51 Entonces respondiendo Jesús dijo Basta ya De acá Y tocando su oreja Le sanó Jesucristo venía Advirtiendo Y diciendo Lo que posiblemente Podía acontecer Ya Jesús Sabía Lo que tenía que pasar Ya sabía Lo que tenía que pasar Y Él les viene Advirtiendo Les viene hablando Les viene diciendo Para que ellos Estuvieran alerta Para que cuando Ese día malo Se acercara Ellos pudieran Estar firme Pero siempre Sucede Así cuando Las personas Están despistadas Están distraídas Están pendientes De otros asuntos Y cuando La situación Difícil Se presentan No encuentran Que hacer Jesucristo En el momento Que aquel hombre Hiere Al otro Y le corta La oreja Jesucristo Dijo Basta Ya Deja Porque Jesucristo Dijo De esa Forma Porque Jesucristo Le está Diciendo A ellos Que hay Que dejar La situación Como va Porque de eso Era de lo que Él venía Advirtiendo De eso Era lo que Él venía Diciendo Para que cuando Se presentara Ellos no Reaccionaran Con su propia Fuerza No reaccionaran De una Misma Manera De una Manera Errónea Sino Que reaccionaran Como debe Reaccionar Un creyente A veces Hay personas Hermanos Que cuando Hay un problema Reaccionan Mal Cuando hay Una dificultad Reaccionan Mal No como Creyente Sino A veces Como incrédulos Dando mal Testimonio Dios Nos ayude Para que Nuestra reacción Sea buena Pero hay que Buscarle Para que Esas cosas No acontezcan Dios le bendiga Y Dios le guarde Yeeeeeeeeeeeee